Cuba Información Tras el velo, la noche transparenta, otro amanecer Rememoro pasos, la camisa Hoy debo acompañar las cosas solas Quisiera escapar al vacío No morir de asfodelos o sueños Un rincón, un instante más Noche, ¿por qué me dueles? Vano es el intento de trampear la suerte Vano abrazo, ya no estás en los sonidos La calle enmudece, manantial, hojas olas Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un poema que se llama Un Instante Más Es un poema de una poetisa y editora cubana Lizzy García Valdés Es una poetisa de Santa Clara Ella nació en el año 1973 Ya decía, poeta, editora Ha publicado los poemarios Mujer que pasó la noche quemando hojas secas Ediciones Sec de Belleza 2002 El inútil eco del cansancio Ediciones Ávila 2005 Con el que obtuvo el premio nacional Raúl Doblado 2004 Siglos de Sal Editorial Capilo 2007 Y debajo de las almohadas Poesía para niños Ediciones Sec de Belleza 2008 Ha sido antologada en los parques Ediciones Mecenas 2002 Querec las cual las hacéis Casa Editorial Abril 2007 Faz de tierra conocida Editorial Letras Cubanas 2010 Panorama de la décima cubana en el siglo XX Casa Editora Abril 2010 Y Catedral Sumergida Poesía Cubana Contemporánea Escrita por Mujeres Editorial Letras Cubanas 2013 Obtuvo en el año 2014 El gran premio en el 14 Concurso Nacional a la décima Y premio del Grupo décima al filo Al mejor texto escrito por una mujer Textos poéticos y críticos suyos Han aparecido en varias revistas nacionales Y de otros países del ámbito hispanoamericano Voy a seguir leyendo poesía De Lizzy García Valdés En este caso voy a leer un poema que se llama Mi casa está lejos del mar Mi casa está lejos del mar Tiene velas enormes Un patio inmenso Está lejos del mar Pero se mueve con las olas El salitre adorna las paredes Mi casa tan lejos del mar Tan llena Voy a leer otro texto que se llama La tristeza es paisaje Y dice así La tristeza es paisaje No cae la lluvia El día arde en las raíces de los árboles Respirar es brisa única Hay signos Hay sombras Ocho soles Tiempos asiagos Mi cuerpo duerme entre la fatalidad y el humo No lloro No cae la lluvia Y todos se lamentan El azul es espejo Pálidas nubes dormidas Hay un jardín Rodeando la casa Ocho soles Días sin lluvia Duelen los segundos Las campanadas Estancias vacías Donde el ocio festeja La tristeza es paisaje No verte aparecer cargado de cigarros Y voy a terminar leyendo un texto que se llama Advierto un hombre en todos estos sitios Y dice así Una tarde La noche Desprender hojas Páginas de un libro Extraño esos labios Rasgados por la lluvia ¿Quién habrá de mostrarme otra ciudad Para seducir inviernos Otras manos? Advierto un hombre en todos estos sitios Cada moldeada figura al umbral de las puertas Extraña idea de escalar el silencio Burlar al eco delator de nuestros pasos ¿A quién convencer cuando tenga ganas de sentirme niña? ¿Cómo desnudarme si no tengo tus ojos? Sucumbe en las calles, los cuerpos Mi reflejo en las charcas Qué extraño silencio este del olvido Aparentar siempre sus brazos Yo advierto un hombre en todos estos sitios Consumo mi piel Agonizo Aferro la mano al pétalo deshecho Absurdo deseo de caminar sin camino